Hola, hola, ¿qué tal? De nuevo, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este su canal, la Ramos con Gaby. Muy buenos días, mis chicas y chicos. El día de hoy nos encontramos por aquí, dentro de la tienda de CVS para compartirles más ofertas que pueden estar ustedes realizando dentro de la tienda. Recuerden que estas ofertas van a estar vigentes hasta el día 25 de febrero, así que si ustedes no, por acá les damos la cordial invitación a que se suscriba. Es totalmente gratis y espero que no se arrepientan. También recuerden que nos pueden estar siguiendo en el grupo de Telegram, TikTok, Facebook, Instagram, donde nos quieran ir a seguir. Todos los enlaces en la cajita de descripción y todos los enlaces a las aplicaciones que utilizamos también para que sepan cómo utilizarlas, también estarán en la cajita de descripción. Así que bueno, pues vamos a comenzar por aquí con algunas ofertas que todavía nos quedaron pendientes a realizar. Revisen sus cupones porque luego a veces no revisamos bien y tenemos buenos cupones para realizar algunas otras ofertas. Si no quedan gratis bien, pues a un excelente precio sí nos van a quedar. Hay una oferta también que por ahí les quiero compartir. Quería ver si es que encontraba los productos de este, ¿cómo se llama? Los productos de más, hay unos productos más económicos para estos productos, porque si ustedes no saben, miren, no están marcados, pero estos productos aún sí están entrando en uno, en la oferta de comprar la cantidad de dos, te vamos a estar regresando cuatro dólares en un ECB, el límite de la compra es de una y está calificando aquí con los este, con los productos de Pantene, Herbal Essence, déjenme les enseño para que ustedes vean, miren. Y aparte están compra uno, el segundo te queda al 40%, miren, ahí está compra dos, te regresan cuatro dólares en un ECB. Aquí los más baratos en mi tienda son estos que tienen un precio de cuatro dólares y setenta y nueve centavos, el segundo lo pagaría al cuarenta por ciento, lo estaría pagando al precio de dos con ochenta y siete más cuatro puntos setenta y nueve. Aquí en la tienda me tocaría pagar siete dólares y sesenta y seis centavos, pero voy a recibir cuatro en un ECB, eso quiere decir que mi compra me quedaría por tres con sesenta y seis. Adicional en coupons.com tenemos un reembolso de dos dólares para los productos de AOC, déjenme les voy a enseñar ese reembolso, simplemente hay que darle clip, aquí está el reembolso y como no vamos a utilizar cupones, pues vamos a, no vamos a tener ningún problema para que no lo regresen, así que nos regresarían dos dólares, después del reembolso nos queda la compra por un dólar y sesenta y seis centavos, así que uno sesenta y seis entre dos productos a ochenta y tres centavos. Miren, si ustedes encuentran estos productos que están más económicos, que son este, unos tratamientos, esos aparece que están a cuatro dólares y cuarenta y nueve centavos, hizo un tratamiento, pero aquí yo no lo veo, era el que me quería llevar pues porque queda más económico, pero mi tienda no lo tiene, así que si tu tienda lo tiene, esa oferta que siento que va a quedar buena si es que ustedes la quieren aprovechar y si no, vámonos por aquí con una oferta en shampoo, ok, me voy a estar llevando, no está marcada, pero les voy a mostrar por aquí la oferta en shampoo para los shampoos de OGX, ok, no está marcada, pero les muestro, también ya podemos ver las ofertas que califican o los productos que califican en el app también, y bueno, miren, los productos de OGX esta semana también están, compra la cantidad de dos, te vamos a estar regresando cuatro dólares en un ECB y califica, es con los productos de Neutrogena Hair, Abino Hair o Maui también, entonces igual también están compra uno, el segundo te queda al, compra uno, el segundo te queda al 40%, entonces aquí lo que voy a hacer es que me voy a llevar estos más caros y me van a decir, Gaby, ¿por qué te vas a llevar los más caros? la razón es porque tengo un cupón que me dice, gastas la cantidad de 15 dólares, te vamos a estar regresando este, déjenme voy a llevar dos shampoos, me voy a llevar dos shampoos, mejor, este, gasta la cantidad de 15 dólares te vamos a estar descontando 3 dólares en la compra de 15, entonces aquí están a 9.19, uno lo voy a pagar a 9.19, el segundo lo voy a pagar a mitad de precio, entonces nos quedamos que el segundo lo íbamos a pagar al 40%, ¿verdad? menos el 40% de descuento, lo vamos a pagar a 5 dólares y 51 centavos, más 9 dólares y 19 centavos tengo un total a pagar de 14.70, la duda que siempre le surge, Gaby, no llegas a los 15 dólares para que el cupón se te aplique, así que aquí ponganme muy bien atención para que ustedes aprendan esto, si tu tienda participa en la regla del 98%, chéquense nada más, sería 15 dólares, que es lo que el cupón me dice, gastas 15 sería 15 dólares menos el 98% de descuento, así yo gaste 14 dólares y 70 centavos, se va a estar aplicando mi cupón o se va a estar imprimiendo mi CV de cualquier manera, si fuera que gastas 15, ¿ok? Entonces 14.70 menos 3 en 15 menos, ay Dios, 14.70 menos 3 en 15 menos 2 dólares en la compra de dos para los shampoos y menos 2 dólares de cupón manufacturero que está disponible para imprimir en coupons.com, que se hacen glitch, ¿ok? Vamos a pagar 7.70 en la tienda, pero nos regresan 4 en un ICB eso quiere decir que al final del día la oferta de los dos shampoos nos quedan por 3 dólares y 70 centavos si nosotros lo dividimos entre 2 a 1 dólar y 85 centavos, es un excelente precio, a mi mamá le gustó mucho este debutín porque se le estaba cayendo bastante el pelo y fíjense que trae un montón de baby hair y yo me voy a llevar este que tiene aceite de arcan, que también es muy bueno entonces bueno, déjenme les muestro los cupones, les voy a mostrar el cupón que traigo impreso también y luego ahorita vamos a irnos por otra oferta 100% digital también, ¿ok? miren ahí está, 2 en la compra de 2 y aquí está mi 3 en 15, entonces bueno, vámonos por acá por otra compra que las va a dejar con la boca abierta y por esta compra yo le quiero dar las gracias ahí, déjenme les digo, porque me la compartieron en el grupo de Telegram, me dijeron, mira Gaby esta oferta, le dije, oh, se llama, déjenme ver cómo se llama, Angélica, Angélica la estuvo compartiendo en el grupo de Telegram y pues yo se las voy a compartir aquí también ustedes porque si no quieren complicarse la vida, que no las dejan, porque me dijeron Gaby, es que a mí en mi tienda no me dejan este, cómo se llama, poner el cupón, bueno, poner la tarjeta antes de escanear todos mis productos no se preocupe mi chava, que aquí tenemos la solución, entonces nos vamos a querer llevar estas pastas que están aquí en especial esta semana, a comprar la cantidad de 3, te vamos a estar regresando 5 dólares en un ECB, límite de la compra es de 2, tienen un precio de 4.99 de más, pero para estos tenemos cupones haciendo glitch, ok, entonces vamos a mostrarles para que ustedes vean, vamos a ir a la aplicación de CVS y vamos a agregar 3 pastas de estas en el carrito, recuerden que las ofertas de, o las compras de compra 3 o compra tanto, no pasa nada si las realizamos en línea, ok, vamos a agregar esa, asegúrense que sea la de 3.8 onzas, ok, y como pueden ver, aquí está, miren, tenemos el de 5 en 3, el de 1 en 1 déjenme ver, porque no estoy creo que en la cuenta donde tengo el otro de 3 en 3, espérenme déjenme ver, porque, no, si miren, de hecho es que ni aparece, miren, hay otro cupón que se está aplicando miren, está 5 en 3, 3 en 1 y 1 en 1, ahorita a ver si les puedo mostrar la foto de este pero el 5 en 3, un nuevo que nos pusieron esta semana, es el cupón viejito que teníamos se están descontando 9 dólares en cupones manufactureros solitos, en línea, ok, entonces serían 4.99 por 3, 14.97 menos 5 en 3, menos 3 en 1, menos 1 en 1, pagaríamos, ay Dios 5.97, nos van a regresar 5 en el ECB, la compra de las 3 pastas al final del día nos quedaría por solamente 97 centavos entre 3 a 32 centavos, así que bueno, esta va a ser en línea, ok bueno mis chicas, por aquí les muestro el recibo para que vean, ahí está, glitch comprobado para los, para los shampoos y la orden de las pastas, voy a pasar a levantar la otra tienda porque la hice, pero la hice en otra tienda, no en la que estaba, así que bueno, por ahí les dejo saber este cuando levante mi orden para que ustedes vean, sale queda por ahí baja por aquí queda por aquí «est啦», ok. ¿Vale, está si loi? veramente ahora le crazy